It would be very rewarding, in order to re... ¡Se asustará! ¡No me digas! It would be very fun to... ...tal morir, no sé. No, me voy a acordar, eh. Intenta ir. No, no, no. It would be great to study abroad English. I would... No, chabón, no. In order to study English. Otra, no, hay más fácil. I would like, no. It was abroad to study English, no. Me las confundo. I would like to... Abroad. No sé qué es abroad. Abraut. Abraut. No sé. Me miré, de vuelta. Study and... Abort? Abroad. Abroad. Ah, ok. Hello. I would be... ...very fun to abroad to learn English. Sorry, no te rías. El poder poisson. No te rías. No te rías. No te rías. Voy a preguntarte... ...se tu... Gracias.